La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Procuraduría devolver los procesos de adopción a los jueces de familia. La decisión se produjo al fallar una tutela que interpuso un abogado en representación de un grupo de menores de edad que estaba en proceso de adopción. En el mismo fallo, el alto tribunal reiteró su preocupación por la decisión del gobierno de otorgarle ese tipo de funciones a los procuradores de familia. De acuerdo con la Corte, ni siquiera la emergencia provocada por el COVID-19 permite otorgar esa función a los delegados del Ministerio Público. El Ejecutivo había entregado a los procuradores esa facultad de estudiar el proceso de adopción de 25 menores que tienen congelado su proceso por la suspensión de términos judiciales que ordenó la Judicatura tras la pandemia.